qué onda mi gente muchas gracias por estar aquí yo soy dragero y les doy la bienvenida al canal hoy estamos en otro episodio más de garena speed drifter el juego de la verdad que todo esto muy bien amigos amigos hoy hemos sido convocados hemos sido llamados hemos sido hey vengan vamos a subir de liga exacto hoy vamos a tratar de subir al rango más codiciado por decir o ansiado por así decirlo en el juego es hora de dejar el rango no va y subir a manco legendario o supremo bueno chicos acompáñenme he grabado varias carreras en la promoción ya verán por cómo se desenvuelva se desenvuelve el contenido aquí el videito porque me costó un montón encontrar partidas estuve literalmente como cinco horas ya van a ver buscando una partida en el rango el nova 1 pero al menos se logró encontrar la partida no lo voy a apoyar nada no lo voy a decir si me fue bien me fue mal no sé así que lograremos mi cometido subir al podio de los ganadores o bajaré y seguiré siendo el mismo con ese pseudónimo que siempre me ha dicho llamado dragon o lograremos llegar a lo más alto eso a continuación acompáñenme a averigüenlo mis queridos corredores y chocones vamos allá una hora después me vas a emparejar cierto llevo más de media hora esperando un emparejamiento señor speeddrifter usted me va a emparejar con alguien para poder terminar la promoción o no al parecer no me quiere dejar jugar no 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 ching dos horas después gente realmente esto es lamentable llevo más de 20 casi 30 minutos buscando una partida en promoción el nova 1 y esta huevada no la encuentro no sé como funciona este emparejamiento por último emparejame con unos bot algo oh ya muchos meses después hola amigos dos son las siete de la mañana de hecho van a ser recién las ocho y todavía no puedo encontrar partida estoy hasta la madre esperando más de siete horas una partida de clasificatoria ¿por qué? ¿por qué me persigue la desgracia? esto no va no voy a subir nunca así bueno se me pasa por subir muy rápido también imagínate los que ya subieron ya ¿cómo? ¿cómo jugaron esas partidas? por el amor de dios yo creo que eh yo creo que jugaron con diamantes a veces son puros dios al cartón nomás ¿me imaginan? que hayan jugado toda la temporada con diamanticos o así para subir ¿por qué? imagínate no pilla partida no pilla bueno vamos ¡por fin! por fin me encontró una y maldita sea no puede ser no es con gente ¡difícil! maldita sea uno Longa está hiper laggeado Longa es un laguero 10 beca de ay y a Longa yo sé que la va a ganar siempre gana con ese lag que va rebotando de un lado a otro miren lo bueno es que estoy grabando para que vean a qué me refiero voy a subir esta carrera igual nomás pierda o no pierda la promoción hay mucho hay mucha temporada todavía así que vamos a ver mira si 3 2 1 go no cago ni uno no cago ni uno no cago ni uno estoy súper concentrado no quiero pegarla mira 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 estaba atrás y de la nada estaba delante buen que hijo de puta cosa que no ay joder qué deja jugar a Juan así no hay nada hay que creer final lap Vamos a perder la promoción. Vamos a perder la promoción. ¡Fish! Uy, el buen laguero, por dios, me echó a perder el ritmo. Bueno, ustedes se vieron cuenta. Qué hijo de su fruta madre, en serio, bro. Uy, me encuentro una de objetos. Esperemos no perder. Espero no perder. No soy muy buena. No es que todo viejo, en serio. Me invitaron y no me di cuenta, no me di cuenta. Lo leí así que lo solicitaba y me estaba buscando de manera desesperada. ¡No! 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 ¡No te lo puedo creer, weón! ¡No te lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! Bueno, estas son las cosas por hacerle caso a un tipo... Una partida regalada, que podría haberla ganado, weón. Lo voy a eliminar, weón. Le dije que no jugué y a jugar equipo. ¡No! 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 ¡Estoy listo! Toma la... el inicio Ay, un laguero, que simplemente ha quedado un laguero Toma la esquita El inicio, no me lo tomo Ah, hay que mal Viene que patinarme, patinarme si no es porque viene No hay patinarme, no hay patinarme Final lap Hubiera venido en el Rayo Negro, vamos a terminar Toma mi cemento Compañero El Nitro ¿Por qué cae así? Estoy nervioso, estoy nervioso Por lo menos la última carrera no te costó meter dos ojos con gente acuática Va bien, va bien Estoy chocando ¿Qué? ¿Que no estoy hecho con la punta? Ay, un laguero Dándame el Nitro, por el amor de Dios Espíritu Vamos, primero, vamos, primero Vamos, primero Vamos, vamos, y que llegamos No puedo gritar tanto. Juega sin bater. Juega sin chocar. Bueno, si tú tenéis lag, ¿qué vais a hacer? Tú solo estás chocando, compañero. ¡Por fin! Supremo, Supremo. En esta segunda temporada. Juega. Ahora vamos a mantenerlo en el top 100 para que nos den el título del dios legendario. ¡Gracias! Gracias por verlo y gracias por acompañarme en este ascenso que tanto costó. Después de varios intentos, muchas partidas. Rabia de por medio. Estresa... ¿Cómo podría decirlo? Un estresanamiento o algo así, así, así. Juega. Y bueno, si les gustó el video, por favor, déjenme un like. Se lo aprecio. Y si se quieren suscribir, ahí está el botoncito. No es obligación, yo nunca obligo. Y bueno, síganme en las redes sociales. Tanto en mi Facebook, Twitter, Instagram que tengo ahora. Aunque les subo un poquito. Twitter ya dije. Discord. Siempre todo el mismo. Pseudónimo. Dragerot. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más me falta? Me falta. Ah, y no se olviden de seguir la página de Facebook de Speed Drifter. Está igual. Se lo voy a dejar en la descripción. En la descripción. Oye, siempre digo, voy a dejar en la descripción y nunca escribo nada. Lo dije con el video pasado. No subí el link de Sims. Así que me he vuelto flojo, perdónenme. Pero ahora sí voy a escribir bien. Quiero dejar un escrito mejor. Y amigos, un millón de gracias. Nos vemos en otro video. Me despido. Adiós. 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 Adiós.